Ok, aquí estoy ahora en el Parque 93, en este maravilloso café. Ok, ¿estás buscando una relación de largo plazo? ¿Estás buscando una relación de largo plazo? Sí, estoy buscando una relación de largo plazo. Yo tuve una relación, mi única relación en toda mi vida. Duramos 7 años. Entonces realmente sí, soy muy estable en mi relación. Entonces estoy buscando una persona que me pueda entender, que haya mucha comunicación. Sí. Sí, he tenido una relación de 7 años aquí en Colombia. Y estoy muy interesado en una relación muy estable. Ok, ¿por qué estás interesado en encontrar un maravilloso? ¿Por qué estás interesado en encontrar un maravilloso extranjero? Bueno, realmente porque los colombianos tienen una cultura pues bastante, digamos, machista. Entonces realmente me encanta como la cultura de otros países, en la formación. Me encanta la estabilidad que le puede ofrecer a uno, una persona emocionalmente. Entonces me parece importante y me gusta muchísimo una persona que yo pueda aprenderle la cultura de otro país. Ok. 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 El tema también es que los hombres colombianos son un poco irresponsables. Entonces cuando formas una familia con alguien, creo que la responsabilidad va de parte y parte. Entonces los hombres colombianos tienden a dejarte ahí como con toda la responsabilidad de los hijos y demás. Ok. Ok. Los hombres colombianos no son responsables. Y eso es un gran problema aquí. Entonces, ellos no quieren tomar la responsabilidad de la familia, los niños y la relación. Y eso es un gran problema aquí en Colombia. Eso es por lo que estoy buscando aquí para un hombre colombiano, para una relación estable y para una estabilidad emocional aquí. Ok. ¿Cuáles son las cualidades que estás buscando en un compañero de vida? ¿Cuáles son las cualidades que estás buscando en un compañero de vida? Bueno, las cualidades básicamente es primero pues que haya química, que haya energía, que nos podamos entender, nos podamos comprender. Pues nada, el tema de conocernos, para mí es bien importante. El tema de conocer la familia, una persona que sea responsable, que sea honesta, que sea él mismo. Sí, que no finja nada, sino que sea como es, tal cual como es. Y pues nada, eso sería. Sí. I'm seeking for a man who is responsible, who is sincere, honest. Honest. Yes. And he wants to take the responsibility of the relationship. And... Yes. Ok, y que más te disto? Que sea como él es, que no finja ser lo que no es. Ok. Ok. He should be yourself and he shouldn't be pretending to be someone else. That is important for me. Yeah. Stirling's. Ok. And here we... Here one of our ladies from our matchmaking agency. Ok. Come to Colombia to meet me. Yes. Ok.